Doctora Gaitano, buen día. Gracias por este contacto. ¿Qué tal, Danilo? Buen día. Muchísimas gracias por acceder a esta nota con nosotros. No, gracias a ustedes por haberme llamado. Bueno, doctora, en principio, ¿cuál es el número de infectados que tenemos hoy en Varadero? Bueno, en principio tenemos 17 personas positivas para coronavirus, de las cuales 4 se encuentran de alta, hay una persona que se encuentra fallecida, y 11 que se encuentran en seguimiento. De esas 11 en seguimiento hay 10 que están en domicilio con muy buena evolución, y un adulto mayor que se encuentra internado en este momento en el hospital local con evolución estable. Estamos a la espera de 16 resultados. Ayer no hemos recibido ningún resultado, esperemos que hoy, no digo que vamos a tener todos, pero algunos de ellos vamos a tener. De esas 16 personas que están esperando el resultado, hay 3 que se encuentran internadas, 2 son adultos mayores que están internados en el hospital local, con evolución estable, y hay otra persona que pertenece a un grupo de riesgo y que está internada en un nosocomio de otra localidad. ¿Por qué ella tiene un nosocomio de otra localidad, doctora? Porque ella tiene una patología de base y se trataba allá. Así que se decidió la internación en el lugar donde la trataron originalmente. Doctora, ¿cuánto tiempo demora, por ejemplo, en llegar a un resultado, y qué influye para que ese resultado llegue con un determinado periodo de tiempo? En realidad están tardando alrededor de 48 horas. El test es un test que se hace relativamente rápido, es decir, lleva aproximadamente entre 4 a 6 horas realizar el análisis. El punto es que nosotros derivamos la muestra al centro de referencia, que es el Instituto Maistegui, que es el centro de referencia de toda la región sanitaria, y obviamente que no reciben solamente nuestras muestras. Es decir, el retraso que se está teniendo depende no del tiempo que demora el test, sino de la cantidad de muestras que van recibiendo. Ellos van procesando de acuerdo al día que la reciben, y cuando van teniendo los resultados nos van confirmando. Pero, por ejemplo, ¿ustedes los médicos ponen en un determinado análisis si es de carácter urgente o no? ¿Eso influye o todos tienen el mismo periodo de tiempo, digamos, para ser analizados? En general todos tienen el mismo periodo de tiempo. A veces, por ahí se puede llegar a poner urgente, pero no siempre nos respetan eso, porque supongo que en otras localidades harán lo mismo, y la verdad que es difícil tener un resultado urgente. Ha pasado con anterioridad, cuando había menos casos, que por ahí los teníamos más rápido a los resultados. Pero en este momento hay muchas muestras en el instituto y por eso la demora. Hay todo un debate, creo que también debe ser un debate médico, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, el hisopado que realizan aquí en Varadero y un test rápido? Hay, o sea, diferentes tipos de métodos para hacer diagnóstico de coronavirus. Los hisopados lo que hacen en realidad es detectar el genoma viral, es decir, un pedacito del virus que se encuentra dentro de las células del aparato respiratorio superior, que serían las células de la garganta y las células de la nariz. Ese análisis se llama PCR y se realiza, es el que se realiza en pergamino y es el que se puede realizar en Varadero en forma privada en algunos laboratorios. Otra cosa es el test rápido, que por el momento los test rápidos que contamos son para detección de anticuerpos. Es decir, esos se hacen análisis de sangre y se detectan si es la sangre, tenemos células, o sea, los anticuerpos son células que nos protegen contra el virus. ¿Qué quiere decir? Que si uno tiene anticuerpos es que estuvo en contacto con el virus y por lo tanto estamos protegidos. Estos test rápidos que dosan anticuerpos no sirven para hacer diagnóstico. ¿Por qué? Porque los anticuerpos tardan de 7 a 10 días en formarse. Es decir, hay una precisión con el hisopado, por ejemplo. Exacto. El tema es que para tener los anticuerpos tenés que esperar por lo menos una semana para sacar la sangre y, bueno, nosotros queremos el resultado más rápido. Además, los test rápidos no tenemos disponibilidad aún en el centro de referencia y a nivel estado para hacerlo. Eso se puede hacer en forma privada, pero nosotros a nivel público no tenemos esa disponibilidad. Doctora, y con respecto a, por ejemplo, lo que significan los contactos, porque se ha hablado mucho de qué es un contacto estrecho, quién tiene un contacto estrecho. ¿Qué diferencia hay entre una persona que tiene un contacto estrecho con un positivo de coronavirus y otro que por ahí es contacto estrecho de un contacto estrecho? El contacto estrecho es la persona que estuvo en contacto con la persona positiva, confirmada o sospechosa, generalmente a una distancia menor a dos metros por un periodo de tiempo de más de 15 minutos y que ninguno de las dos han tenido elementos de protección personal, que para la comunidad sería el uso de tapabocas. Esto pasa a los convivientes, porque bueno, uno en la casa obviamente está en contacto, además que se comparten utensilios, bueno, las parejas comparten, bueno, para dormir y en el conviviente es prácticamente imposible mantener esta distancia. Ahora bien, con respecto a los contactos entre las distintas personas de la ciudad, para haber estado en contacto, el hecho de que, por ejemplo, haya una persona con coronavirus que viva al lado de tu casa, no significa que uno esté en riesgo, porque esto no es un virus que se transmite por el aire. Es decir, hay que estar cerca de la persona, y ya te digo, por ese periodo de tiempo prolongado, o sea, más de 15 minutos y sin haber estado con tapabocas. Es decir, que si mi vecino tiene coronavirus y está en el patio, por ejemplo, de la casa, no me va a contagiar. No, por supuesto que no. Puede pasar que justo, no sé, fuiste al súper y te cruzaste con una persona que después se confirmó que tenía coronavirus, pero bueno, se mantuvo en la distancia, los dos con tapabocas y no pasa absolutamente nada. Existe también el tema, lo que se conoce como contacto casual o contacto ocasional, que es la persona que estuvo en contacto con una persona confirmada, a una distancia menor a dos metros, pero por menos de 15 minutos. Por ejemplo, no sé, a ver, si yo tengo coronavirus y llamo, pido un delivery y me llevan a mi casa comida, esa persona que me entrega la comida es un contacto ocasional, son unos segundos, no se considera contacto estrecho. Y después de ser los contactos de los contactos. Es decir, si yo, por ejemplo, soy contacto estrecho de una persona que está enferma porque soy el conviviente y de repente tuve un contacto con otra persona, por más que ese contacto haya sido estrecho, esa persona que es contacto de contacto no hay que aislarla porque los contactos estrechos están asintomáticos. O sea, se aíslan solamente los contactos estrechos. El resto de las personas, contactos de contactos estrechos, no se aíslan. Solamente en casos especiales, a veces se aíslan a más personas porque, por ejemplo, cuando existen niños y no se puede mantener la distancia, entonces por ahí hay que aislar a todo el grupo familiar porque, bueno, es inevitable que por ahí un niño te abrace, te agarre, o sea, es imposible. Entonces, en ese caso, por ahí, se aísla a todo el grupo familiar cuando hay alguien que es sospechoso o confirmado de coronavirus. Doctora, ¿y en qué día, por ejemplo, una persona se puede contagiar de coronavirus o se puede establecer un lapso de tiempo de contagio? Generalmente, la persona que tiene coronavirus, que va a presentar síntomas, empieza a contagiar, por lo que se vio hasta ahora, 48 horas antes del inicio de los síntomas. Ya a partir de ese lapso, esa persona que tiene los síntomas contagia. También están los pacientes asintomáticos que podrían llegar a contagiar, eso todavía no se sabe a ciencia cierta, el rol de los pacientes asintomáticos en cuanto al desarrollo de la enfermedad, porque, bueno, es un virus nuevo, todavía nos queda mucho por aprender, se piensa que pueden llegar a contagiar, pero no se sabe a ciencia cierta qué porcentaje, porque en un paciente asintomático la cantidad de virus que tienen en sus vías respiratorias es mucho menor que el paciente que presenta síntomas. Entonces, por eso también si uno hace un hisopado a un paciente que no tiene síntomas, la sensibilidad del test para detectarlo es mucho menor. Es decir, si yo tengo síntomas de coronavirus y me hacen el hisopado, ese test tengo más del 90% de posibilidades de que me dé positivo. ¿Por qué? Porque tengo síntomas, tengo gran cantidad de virus en la garganta o en las vías de la nariz, y entonces tengo gran posibilidad de detectarla. Ahora bien, puede pasar que tenga coronavirus y que no tenga ningún síntoma, y en ese caso tengo menos virus en las vías respiratorias. Entonces, el mismo hisopado tiene un 40% de probabilidades de detectar el virus. Es decir, si me hacen el hisopado y estoy asintomático y lo detecta, si caigo en el 40%, buenísimo. Pero puede pasar que caiga en el 60%, que me dé negativo, y sea una paciente que realmente tenga coronavirus. ¿Y un asintomático contagia? Eso justamente es lo que todavía no está bien definido. Se piensa que puede llegar a contagiar mucho menos que un paciente asintomático, por la cantidad de virus que tienen, que es mucho menor, pero todavía bien el rol de los pacientes asintomáticos en la epidemia no está del todo definido. Faltan estudios para corroborar qué porcentaje de contagio podrían tener los pacientes asintomáticos. Doctora, ¿y usted considera, porque hubo un debate en estos últimos días también, de si había que impulsar o no los hisopados masivos en la comunidad, con los equipos de salud, concurrir a los barrios vulnerables, ¿eso para usted es una medida preventiva o no? El tema de los hisopados masivos solamente están indicados en las áreas que son de alto riesgo, como ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano. Bueno, en realidad, o sea, hisopados masivos y hasta, o sea, no es que se hisopa todo el mundo tampoco. Claro. Los testeos masivos hay que ser cuidadosos. Primero, nosotros acá no tenemos acceso a eso y tampoco estamos en una situación epidemiológica que lo justifique por el momento. En las grandes ciudades, como ya te digo, en Capital y en el conurbano bonaerense, lo que han estado haciendo es, por ejemplo, un programa de vigilancia donde se detectaban anticuerpos, eso se hacía en las estaciones de subte, de trenes, se elegía gente de la comunidad al azar, se le hacía una extracción de sangre y se detectaba pacientes que no tenían síntomas y tenían anticuerpos o no. Eso te sirve solamente a fines epidemiológicos para saber qué porcentaje de la población pudo haber tenido la enfermedad y pudo haber estado asintomática. Eso es vigilancia epidemiológica que en este momento a nosotros, la verdad que no nos aportaría mucho. El tema de los hisopados masivos los están haciendo a través de un programa de Detectar que se implementó hace relativamente poco y se están utilizando lo que es en los barrios populares, porque en un barrio popular, tanto en el conurbano como en Cava, calcula que tenés un montón de personas conviviendo en un metro cuadrado y a veces sin los servicios básicos, sin aguas, sin redes cloacales. Entonces es muy difícil ahí mantener, o sea, no se puede mantener el aislamiento ni las otras medidas adecuadas para la prevención. Entonces lo que se está haciendo en los barrios populares para evitar un contagio masivo es ir al barrio a buscar a las personas que tienen síntomas, o sea, van asistentes de salud casa por casa y no es que hisopan a todo el mundo, detectan a la persona que tiene, aunque sea un solo síntoma compatible, esa persona se hisopa, se aísla y se hace el tratamiento adecuado para evitar que se sigan contagiando. Doctora, y ante los casos que tenemos, ¿Varadero es considerada una ciudad de transmisión comunitaria del virus? Mirá, eso, o sea, tenemos varios casos que no tienen anexo epidemiológico. El tema es, para que nos declaren una ciudad con transmisión comunitaria, eso dependemos de lo que diga la región sanitaria. Estamos esperando para ver si lo definen o no, porque eso depende no solamente, si uno mira el porcentaje de casos sin nexo epidemiológico de los positivos que tenemos, y la verdad que tenemos casi el 40%, que es alto. Ahora bien, esto no sé si solamente depende de eso, sino también de la cantidad poblacional y de otros factores. Por eso que, para declararnos ciudad con transmisión local, de eso dependemos de lo que las autoridades sanitarias nos digan. Tenemos sí varios casos que no tienen anexo, es decir, que no sabemos de dónde vino el virus, porque no hubo un contacto estrecho con una persona confirmada. Pero bueno, estamos esperando esa definición desde la región sanitaria. Ahora, también le preguntaba esto, porque digo, en caso de concretarse, digamos, ¿tienen que modificarse, por ejemplo, las fases en las que estamos? ¿Hay que tomar otros recaudos más de los que ya se toman? ¿Qué es lo que puede pasar en un caso de esas características de decretarse a la ciudad como ciudad de transmisión comunitaria del virus? Y eso depende, o sea, lo que sí pasaría es que podríamos hisopar a más personas, porque nosotros, digamos, para poder hisopar a una persona y mandar la muestra y que nos reciba la muestra, esa persona tiene que entrar, cumplir ciertos requisitos, que están en las definiciones del protocolo que nos da la provincia a nosotros, y si esas personas no cumplen esas condiciones, nos rechazan la muestra. O sea que no es tan sencillo a veces hisopar a todo el mundo por las dudas, porque después nos rechazan las muestras. Entonces, si nos consideran zona de transmisión local, se flexibiliza un poco, o sea, ya el hisopado de personas que por ahí no tienen nexo, y podríamos hisopar mayor cantidad de personas. Desde el punto de vista, si volver a una fase previa, eso dependerá de la cantidad de infectados y de lo que determinen las autoridades, y también, obviamente, de eso a veces dependemos de lo que digan de la provincia. El tema de volver a una fase previa también es delicado, o sea, eso va a depender mucho de la cantidad de personas que tengamos positivas o confirmadas para coronavirus, pero para mí es importante no solamente pensar en volver a la fase 1, sino que cada ciudadano tome la responsabilidad que le corresponde, porque no tiene ningún sentido volver a la fase 1 si... Si nos seguimos juntando, si nos seguimos tomando el mismo mate, ¿no? Exacto, exactamente, que es lo que vemos diariamente, lamentablemente. Entonces, en ese punto es donde todos tenemos que ser conscientes, a nadie le gusta, obviamente, yo hace también meses que no veo a mi familia, quisiera ir a comer un almuerzo con mis padres, pero bueno, no lo puedo hacer, no lo debo hacer. Creo que eso es un poco responsabilidad de todos. Si no entendemos eso, por más que volvamos a la fase 1, vamos a estar en lo mismo, porque la gente se sigue juntando, y el tema es que por ahí pueden tener una forma asintomática de la enfermedad y van a la casa de un familiar que tiene factor de riesgo porque tiene más de 60 años o porque tiene alguna enfermedad de base, y a esa persona el virus le puede ocasionar un problema grave, incluso con riesgo de vida. Entonces, tenemos que verlo un poco así y lamentablemente extremar las medidas al respecto, pero eso es responsabilidad de cada uno. Doctora, ¿por qué el aislamiento, por ejemplo, se hace en los domicilios de los casos positivos? Eso para cuando uno detecta un caso sospechoso o un caso confirmado, hay una serie de requisitos que uno tiene que tener en cuenta. Si es una enfermedad leve, se puede hacer un seguimiento domiciliario, y si es una enfermedad que tiene criterios de gravedad o algún factor de riesgo o algo que indique que haya que internarlo, se lo interna. Eso está escrito así en los protocolos. La mayoría de los casos que venimos teniendo son casos leves, por suerte, que pueden transitar su enfermedad en el entorno domiciliario, a menos que en el entorno haya algún familiar con factores de riesgo, que en ese caso, por supuesto, eso no se puede realizar. Y esto es así, no es porque nosotros lo hayamos decidido acá. Es lo que está, te digo, nosotros seguimos los protocolos de nación y los protocolos de provincia. Eso está escrito que se puede hacer de esa manera. Y el tema de los convivientes, generalmente cuando la persona presenta síntomas, ya estuvieron en riesgo previamente, porque el virus empieza a contagiar 48 horas previas al inicio de los síntomas. Así que no es que estamos exponiendo más al familiar, porque ya estuvieron en contacto. Eso igual se analiza caso por caso, situación en particular, hay que ver las condiciones del paciente, del domicilio, hay que ver un montón de cosas que se tienen que dar para que se pueda hacer el aislamiento domiciliario. Doctora, ¿y los pacientes positivos tienen algún tratamiento en especial? Digamos, ¿hay medicación? ¿Cómo es? En eso estamos bastante complicados, porque había medicación, o sea, toda la medicación específica para coronavirus está en mucha revisión y los protocolos tanto nacionales como internacionales están en continuo cambio. Teníamos dos medicaciones disponibles, una es una droga que se llama hidroxicloroquina y la otra que se llama lopinavir-ritonavir, que es un antirretroviral que se usa para el tratamiento del VIH. La hidroxicloroquina, la Organización Mundial de la Salud decidió dejar de utilizarla porque no se vio que ofreciera ningún beneficio y se vio que aumentaba la mortalidad de los pacientes por efectos adversos. Así que esa ya la sacaron, no la estamos usando más. Y el lopinavir-ritonavir, el uso está un poco discutido porque en los últimos trabajos que se vienen haciendo se ve que no es mucho el beneficio que aporta y con respecto a los efectos adversos, si bien no son severos, es una droga que es bastante difícil de tolerar. O sea que habría que darla, pero solo en casos especiales y con una recomendación ni porque, ya te digo, no está demostrado el beneficio, o sea, que haya una mejoría absoluta con la administración de la misma. O sea, usted habló de células y de estas... Claramente es un virus que se instala en la sangre, digamos. Es un virus, o sea, como todos los virus viven adentro de las células. Sí, lo que con respecto a lo que se está implementando, que se está utilizando, es el plasma de convalesciente. El plasma lo estaban utilizando solamente en determinados hospitales donde se estaban realizando ensayos clínicos, pero ahora se está viendo de que se pueda extender el uso de plasma incluso para hospitales que no estemos dentro de ensayos clínicos. Recién ahora se está instaurando un programa para que se pueda empezar a distribuir plasma por el resto de las... o sea, por todo lo que sería la provincia de Buenos Aires para los pacientes que lo pudieran llegar a requerir. Esto recién se está poniendo en marcha. Por el momento está todo centralizado en el Centro de Hemoterapia de La Plata. Claro. Pero bueno, estamos viendo por qué, llegado el caso, obviamente el paciente tiene que cumplir determinados requisitos para poder solicitarlo, no en todos los casos, pero sería algo que se podría llegar a utilizar. Doctora, usted hablaba recién del plasma y tengo entendido que el fin de semana, justamente uno de los recuperados que fue sometido nuevamente a un hisopado porque él incluso lo expresó aquí que quería ser donante de plasma, volvió a dar positivo de coronavirus. ¿Qué pasó con ese caso? Bueno, ese caso en realidad es bastante atípico lo que pasó, no es lo que suele ocurrir en forma frecuente. Para que lo puedan entender, lo que interpretamos que pudo haber pasado es que los resultados estuvieron muy cerca de la línea de corte del test. ¿Qué significa? Te lo voy a explicar con otro ejemplo para que se entienda. Supongamos que yo tengo un paciente VIH que le realizo una carga viral, es para ver cómo evoluciona en su tratamiento. Yo como punto de corte para decir que el paciente está indetectable, es decir, que el virus no se detecta, el valor es menor a 20. ¿Bien? Entonces si tengo un valor menor a 20, es indetectable, y si tengo un valor mayor a 20, el virus está detectable. Ahora bien, si yo soy estricta con eso y me da un valor de 18, digo que el paciente está indetectable. Si me da un valor de 22, digo que el paciente está detectable. Es decir, para mí clínicamente un valor de 22 es un paciente indetectable, porque la verdad que estoy muy cerca de la línea de corte del estudio y clínicamente si el paciente está sin síntomas y con buena evolución, lo puedo considerar como un paciente indetectable. Con esto habrá pasado, o sea, para explicarlo de una manera que se pueda entender, algo similar. Los resultados de este paciente tienen que haber estado muy cercanos a la línea de corte, entonces en un primer caso nos informaron como negativo y en un segundo caso como positivo. Eso no es común que pase, a veces suele pasar, ha pasado en otras localidades, me estuve comunicando con colegas de otras instituciones, que también les ha pasado, y bueno, lo que se hace en este caso es repetir el hisopado, vamos a esperar una semana para constatar la negatividad del mismo. Porque, o sea, una persona que, digamos, que le da negativo, no es que puede volver a contagiarse. No, 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 no. El tema es, una cosa es un paciente que se tarde en negativizar, que eso se está viendo, que son pacientes que por ahí se negativizan después de los 28 días, que eso generalmente pasa con pacientes que han requerido internación y que han presentado cuadros graves o severos, pero una cosa es un paciente, como en este caso, que ha tenido muy buena evolución, ha estado en su domicilio, e incluso clínicamente está asintomático, entonces no hay ninguna razón para pensar que el virus, o sea, primero, para pensar que se haya vuelto a contagiar, los anticuerpos que uno adquiere después de la infección, no se sabe a cien se acierta cuánto tiempo dura, pero se creen que tiene una duración de aproximadamente 9 a 12 meses, es decir, que por ese periodo de tiempo estarías protegido, como cualquier otro virus respiratorio, entonces, volverte a infectar en un periodo de tiempo tan corto es prácticamente imposible. Tampoco hay descrito en la bibliografía reactivaciones de la enfermedad, o sea que, y aparte tendría que haber tenido síntomas, el paciente no tuvo síntomas, entonces, lo que pensamos que pasa en estos casos es que justamente el valor del test está muy cerca de la línea de corte, entonces, si les dio en el previo, o sea, ahí no más, en uno dio negativo y en el otro positivo, no sé si soy clara, sí, sí, claramente, pero, lo que pensamos es que este paciente claramente es negativo, o sea, obviamente, si te da positivo tenés que volver atrás, volver al aislamiento y demás por protocolo, pero por la evolución del paciente claramente es un paciente que ya se considera como recuperado, al menos, clínicamente y por el tiempo de evolución desde el inicio de los síntomas es lo que estamos viendo. Doctora, también quiero hacerle una pregunta relacionada con las actividades deportivas que está todo en debate, ¿cuál es su consejo con respecto a esto? ¿Es considerable tener que hacerlas? Digo, porque esto también va a ser debate esta semana en el Consejo Deliberante, por ejemplo. Sí, yo, la verdad que eso nosotros no es que ni lo decido yo ni lo decide el municipio. Si lo decide la provincia, ¿no? Y la nación. Exactamente, todos los protocolos que se presentaron por la gente, los corredores y otros deportistas más, se elevaron a la provincia y después fueron rechazados. O sea que eso no depende de nosotros. Para implementar una actividad de ese tipo, desde mi punto de vista, habría que esperar que pasen las próximas semanas con respecto al número de casos. Si tenemos un aumento drástico del número de casos, no sería el mejor momento para seguir ampliando actividades. Este es mi punto de vista, que no estamos en el mejor momento para seguir ampliando actividades. De hecho, ustedes tienen estadísticas, ¿no? Las estadísticas son las que más o menos empezamos al principio de la pandemia de acuerdo a las características de la población, al número poblacional, se recibieron datos analíticos desde el Ministerio de Salud de la provincia y de Nación y más o menos hemos calculado los distintos escenarios posibles para Varadero. En el mejor de los escenarios se estimaría que podríamos tener alrededor de unas 50 personas que requieran internación. Eso es en el mejor de los escenarios. Y en un escenario más complicado podríamos llegar a tener alrededor de unas 300 a 350 personas que requieran internación. No estamos hablando de todos los positivos porque habría muchos más que estarían en su casa. Digo las que requieren internación y de esas que requieren internación hay que considerar que un 5% podría requerir terapia intensiva. O sea, cuánto de la importancia de que nos sigamos cuidando en todo esto. Exactamente. Esos son los números que se manejaron de acuerdo a los cálculos que hizo Nación considerando lo que había pasado en otros países y considerando las medidas implementadas en el nuestro que esperamos tener una realidad distinta a lo que le ha tocado vivir a muchos otros países que realmente es lamentable. Esperemos no llegar a esos casos porque justamente se tomaron las medidas adecuadas en el momento adecuado. Pero bueno, estamos esperando en esta segunda quincena de junio es donde se espera el pico de la enfermedad así que veremos qué pasa. Bueno, aquí intensificar sin dudas los cuidados digo, ¿no? Lo del alcohol en gel lo del lavado de manos el quitarnos la ropa y llegar a casa el del evitar el mayor contacto posible no creo que estos son los conocimientos básicos que todos tenemos y que debemos sin dudas implementar. Exactamente y además ahora porque estamos en una etapa crítica de la enfermedad de la pandemia mejor dicho es fundamental respetar las medidas más que nada el distanciamiento social eso es lo más importante de todos el tema de la gente que tiene que ir a trabajar mantener la distancia el uso continuo de tapabocas si por ejemplo uno tiene un trabajo que no sé en algún momento quiere tomar alguna infusión o comer algo si estás con un compañero o sea mantener siempre que es el momento donde se sacan el tapabocas mantener la distancia entre uno y otro o por ahí hacerlo en forma individual luego de colocarse y sacarse el tapabocas siempre higiene de manos o con agua y jabón o con halcón en gel y fundamentalmente no visitarse esa es la medida fundamental hay que saber que esto no es que vamos a pasar el pico y después va a estar todo bien y vamos a poder volver a una como era antes estas medidas vamos a tener que seguir practicando por bastante tiempo más por ahí no tan estrictas pero tenemos que adquirir estos nuevos hábitos por lo menos hasta que o estemos la mayoría de la población inmunizada o hasta que bueno lo que todos deseamos es la bendita vacuna para bueno tratar de inmunizar a los grupos vulnerables doctora y lo último porque la verdad que no sabe la cantidad de preguntas consultas mensajes que estoy recibiendo en virtud de que la están escuchando pero además también la mayoría de todos agradeciéndole por haber accedido a esta nota porque hay mucha gente que se ha despejado tantas dudas con este testimonio que usted nos está dando bueno me alegro me alegro y si hay una que creo que también poder preguntarle a usted para despejar que ha sido el caso de la víctima fatal que tuvimos a causa de coronavirus porque bueno hubo familiares que dijeron que no había muerto de coronavirus que si no era por una cuestión respiratoria usted que es lo que sabe sobre el caso puntualmente o sea la enfermedad por coronavirus provoca una infección respiratoria provoca una neumonía y esa neumonía puede ser una neumonía leve o una neumonía grave y si es una neumonía grave puede evolucionar algo que se llama distrés respiratorio que es cuando digamos los dos pulmones están comprometidos están muy comprometidos entonces empieza a haber una falla que se llama insuficiencia respiratoria y producto de que los pulmones no funcionan bien empieza a haber un funcionamiento anormal de todo el organismo y de otros órganos entonces se llega a un cuadro que se llama fracaso multiorgánico con insuficiencia renal insuficiencia cardíaca y un montón de otras cosas desencadenados por este distrés respiratorio el paciente tuvo una neumonía que lamentablemente evolucionó desfavorablemente porque tenía comorbilidades es decir factores de riesgo para evolucionar de esa manera y tenemos el resultado confirmado para coronavirus es decir esto no es que estamos inventando nadie quisiera inventar una cosa así al contrario ojalá hubiese dado negativo y no tendríamos que haber dado esta noticia pero eso está documentado y justamente el análisis proviene de uno de los centros de referencia que es el Instituto Maistegui que es el centro de referencia de infecciones virales de investigación de la zona es el lugar donde se descubrió bueno el tratamiento de la fiebre hemorragica argentina y un montón de otras cosas entonces no estamos hablando que se hizo en cualquier laboratorio es un resultado que viene de un centro de referencia y no tenemos por qué mentir hay que saber que en estos pacientes a veces cuando evolucionan mal esa evolución torpida ocurre muy rápidamente fundamentalmente y más que nada en pacientes con enfermedades previas y en pacientes en adultos mayores por ahí uno lo ve que a la mañana el paciente está relativamente estable y puede pasar que al cabo de 6 horas se descompensan esto también es bastante frecuente de ver sobre todo en pacientes con infecciones respiratorias porque por ahí la gente se pregunta pero como se descompensó tan rápido y si en una infección respiratoria grave a veces son horas de descompensación que pasan al distrés y realmente te dejan muy poquito tiempo para actuar esto suele pasar y lamentablemente es así no es que ninguno de nosotros lo quiera a nadie le gusta esto pero bueno son enfermedades que el coronavirus en algunos pacientes lamentablemente evoluciona de esta manera y tampoco digamos se pudo establecer el nexo del paciente no no hemos podido establecer el nexo del paciente no me imagino que médicamente eso también genera incertidumbre no si porque la verdad es que bueno empezamos a tener ya varios casos que no tenemos nexo y bueno estamos cerca de lo que nos consideren para mí transmisión local doctora en nombre de mi equipo y por supuesto de todos los oyentes le quiero agradecer enormemente por este contacto creo que ha sido una de las notas más esperadas pero además también con una claridad que ha despejado muchísimas dudas en una comunidad que yo se lo decía a usted ayer en privado digo a veces la mala información que llega o el desconocimiento genera aún más pánico del que ya la gente tiene por sí mismo de esto que nos toca enfrentar a todos que es nuevo para todos para absolutamente todos pero obviamente nuestro compromiso es el de informar siempre con la verdad y por supuesto de tener los testimonios como en este caso el de usted así que enormemente agradecido por este contacto que nos ha dado muchas gracias a ustedes también y por darme la posibilidad de lo que bueno a mí me interesa también es llevar tranquilidad a la población a partir de lo que uno intenta hacer que es medicinas basadas en la evidencia que es estudiar y leer y bueno estar informada de esa manera poder despejar dudas gracias que tenga muy buen día doctora bueno igualmente muchas gracias Danilo gracias ahí está la doctora Soledad Gaetano la infectóloga de Varadero hablando por primera vez en el marco de esta pandemia y que obviamente es la palabra autorizada sin dudas para poder hablar con todos nosotros y despejar tantas y tantas dudas